Esta historia trata sobre repensar, rehacer y no elegir el camino más fácil. Es también una historia sobre creer en una idea, venga de donde venga. Los lugares de trabajo de hoy no tienen el mismo aspecto que hace años. Nos movemos más, llevándonos el portátil allá a donde vayamos. Horte es una lámpara LED que va a donde va tu portátil. Pero esta lámpara podría haber sido diferente si no fuera por la clase de situaciones aleatorias que a veces sacan a relucir las mejores y más definitorias ideas en Ikea. La idea nos la proporcionó un ingeniero de componentes que no formaba parte del equipo de Horte. Junto al hecho, por supuesto, de que las bombillas LED emiten más de 25.000 horas de luz. Disfruta de tu tiempo con Horte, donde quiera que vayas.